¿En qué momento tuviste tus amantucas que no van a querer hueso tus primos? Quiero esto acelerador hasta reventar el coche. Ser jefe de gobierno de México es como ser presidente de un país casi, casi. Y entonces un problema que era de este tamaño se te hace así. ¿Cuál es tu principal defecto y tu mayor virtud? Oye, otra pregunta. ¿Estás preparado para los nuevos amigos que te van a llegar a tu vida? Mira, se llaman los barberos. ¿Estás preparado para esa gente que te dice eres el más guapo, el más simpático, el más carismático? Yo siempre creo que en esto, como llevas, en mi caso, yo llevo mucho tiempo en esto. Pero mucho tiempo, pero muy poco porque eres muy joven. Claro, pero llevo 20 años. Yo empecé a los 18. Ok, pero mira, decías que el 20 años no es nada. Y es febril la mirada, ¿no? Exactamente. Pero lo que te quiero decir es, yo he venido teniendo un crecimiento en mi vida política que me ha permitido, pues poco a poco, saber de lo que dices de estos amigos, ¿no? No, pero a ver, si ganas la factura de gobierno, va a crecer. Ser jefe de gobierno de México es como ser presidente de un país casi, casi. Así, entonces te van a surgir una cantidad de gente que te va a adorar, te van a mandar regalos, te van a invitar, te van a tener, mira, aquí, así, 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 así. Yo creo que algo que no puedes perder nunca, porque cuando te cuestan mucho las cosas en la vida, a mí me ha costado esto, a ver, me ha costado mi vida personal. O sea, ¿el divorcio tuvo que ver con eso? A ver, con muchas más cosas, pero esto es también una parte de lo que ocurre. Ok. Pues te cuesta en tu vida personal, te cuesta en tu vida familiar, te cuesta, pues dejas muchas cosas en el camino, tomas decisiones por dedicarte a esto 100% de tu vida. Sí. Entonces, si no tienes los pies en, mira, y esto yo siempre he dicho, esto, como diría el filósofo Johnny Laborier, la vida es una tómbola. La vida es una tómbola, sí, totalmente. ¿Y qué pasa? Si tú no entiendes que esto se va a acabar. Pero. Durán seis años. No, ya sé, pero a la mayoría de los políticos les pasa que creen que nunca van a acabar. Oye, vas a ser alcalde a los 33 años que fui alcalde. ¿Y qué te vas a marear? La verdad, creo que te vas aterrizando. A ver, imagínate, a los 33 años goberné el lugar en el que he vivido mis últimos veintitantos años. Ok, sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y la alcaldía es un tema de, no, y tú tomas las decisiones y va. No, la alcaldía, la alcaldía es una chica, perdón que te lo diga, sí. Pero también creo que pudimos hacer un buen trabajo, tuvimos buenos resultados y creo que siempre logramos tener los pies sobre el trabajo. Ok, es lo mismo que quieras hacer en las, pero bueno, pero lo insisto, una cosa es ser alcalde. Sí, a ver, yo entiendo lo que implica, pero también te voy a decir yo todos los días, te voy a decir algo. ¿Te tomas tu pastilla de ubicatex? Exacto. Y siempre digo, es un día menos. Oye, a ver, ¿cuál es tu principal defecto y tu mayor virtud? Yo creo que mi principal defecto es que soy muy desesperado. O sea, no eres paciente. No seas paciente. Pues más bien es que, pues ya sabes, terminas agarrando y, ah, no, entonces yo lo hago. ¿Ya me expliqué? Ok. ¿Y tu principal virtud? Yo creo que el ser lo suficientemente obstinado, ¿no? Y la verdad, no sueltar las cosas. Cuando me pongo una mente en la cabeza, doy del 100. O sea, soy en ese sentido muy extremo. Quiero esto acelerador hasta reventar el coche. Yo he tenido la suerte de ir a las oficinas de la jefatura de gobierno y afuera siempre hay gente gritando. Sí, sí, sí. Por alguna causa o por otra. Y nunca los atienden. Ese es el tema. O sea, la verdad, los dejan gritando, gritando ya como locos y nunca los atienden. Tú los vas a bajar a atender. Tienes que hacer un comisiones. Mucho de la problemática de la ciudad pasa porque la gente no la atienden. Y entonces un problema que era de este tamaño se te hace así. Sí. A lo mejor esas personas llegaron a tu oficina porque no las atendieron en otro lugar. Obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Sí tienes que buscar hacer política, gobernabilidad. Oye, quiero esto, perfecto. No se puede esto, pero se puede esto. No se puede esto, pero se puede esto. O sea, sí vas a bajar a atender a esas personas. Y para eso tienes un equipo de trabajo. No soy todólogo. ¿Tienes un buen equipo que te respalde el trabajo? La verdad es que... ¿Ya tienes pensado quiénes van a ser los secretarios y todo esto? Obviamente, en algunos casos, más que una persona, hacer un gran equipo, lo que tú dijiste. Es decir, no es que Juanito o Pedrita o Lupita. Sí. Es que puedan ir todos acompañados de muchas manos que tengan capacidad. Yo sí creo, a diferencia de lo que dice el presidente, yo sí prefiero a la gente 99% capacidad y 1% otro tipo de habilidades. Sí, claro. A ver, llevas toda tu vida metido en esto. ¿En qué momento rocanroleaste? ¿En qué momento tuviste tus amantucas? ¿Tuviste novias? ¿En qué momento todo se puede eso? A ver, cuéntame. Sin duda cuando... ¿Qué? Porque tú, a ver, tú eres divorciado, ¿no? Sí. Tengo, actualmente tengo novia. Tengo dos hijos. Ok. Obviamente, yo te digo, yo siempre fui desde la prepa muy noviero. O sea, eras muy noviero. Sí, siempre fui muy noviero. ¿Y te casaste con la novia de toda la vida? No. ¿Ah, no? Fui muy noviero. Ok, muy noviero. Pero de todas las novias que tiene uno, hay una que es la novia especial con la cual uno se casa. A ver, lo que pasa es que yo siempre creo que cuando estás muy chavo te llegan la que te rompe el corazón, ¿no? Sí, totalmente. Es así. Exactamente. Te rompe el corazón. No, la de la prepa, la de la secundaria. Con la que uno tiene su primera vez también. Sí, también hay que decirlo. Sí, y bueno, y otras cosas más, pues, pero... Exactamente. Pero lo que te quiero decir es que sí, a ver, claro que eché y eché buen rock and roll y... Porque también no dejas de hacer tu vida, este... Yo empecé a trabajar chavo, pero aprovechaba mis fines de semana. ¿Y a dónde ibas? Pues mira, iba mucho a Coyoacán. ¿Ahí reventabas en Coyoacán? Ahí en Coyoacán, en los bares, a veces a fiestas con cuates. Sí. O luego me iba en Insurgentes, ¿te acuerdas que hubo una época que había muchos antros? Muchos antros, sí. Ahí en Insurgentes. Ok. Y pues, donde... Luego, en el centro, no sé si te acuerdas, en el centro había... Muchos bares. Y muchos antros. Sí, también. Estaba uno que estaba, creo que el Buda. Claro, el Buda Bar. Ajá. Mira. Ahí iba... Lo que pasa es que yo tengo primos más grandes, entonces... Y te llevaban. Me llevaban. Ok, entonces tú te casas. ¿Cuánto duras de casado? Duré prácticamente seis... Seis años, más o menos. ¿Y tuviste dos mijitos? Dos hijos. Dos. Mi hija actualmente tiene nueve y mi hijo siete. Y te divorcias y tienes una novia ahorita. Y tengo una novia ahorita. Que tu novia es muy participativa. Sí, sí, sí. La verdad, sí. A ver, cuéntame. Me ayuda mucho. Ella es prácticamente 11 años más joven, ¿no? Ok. O sea, es una bebé. No, pues sí. Perdón, es una bebé. Pero la verdad, está muy metida. Me ayuda mucho. Le gusta mucho esto. Este, ella independientemente tiene su chamba, en fin. Pero está muy metida en esto y va y se involucra. Oye, ¿no van a querer hueso tus primos? No, no, no. Afortunadamente todos tienen su chamba. Yo les dije, la verdad es que todo, todo mundo tiene afortunadamente su trabajo. Este, pero somos familia muy muéganos. Realmente mi convivencia a veces es mucho con ellos por eso. ¿Son muy católicos? No, hay quienes son más católicos que otros. Hay quienes no tienen o no ejercen ninguna... Pero tú no tienes, tú eres católico, ¿no? Yo creo en Dios, yo soy católico. Ok. No soy tan practicante, te soy sincero. Ok, pero no tienes toda esa parte retrógrada que tienen los católicos en muchas ocasiones. No, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo, pues, creo en Dios, soy católico. Tengo obviamente, como dicen, mi primera comunión, mi confirmación, mi bautizo. En algunas cosas difiero de la óptica en la que se ven algunas de las problemáticas que yo creo que se pueden resolver. Y, pues, ahora sí, yo soy, como diría Bora, yo respeto, ¿no? Yo en la parte personal y en la parte fe, yo siempre he sido muy respetuoso. Como te digo, en la familia hay gente que cree. Qué bueno. Hay gente que no cree. Como debe de ser. Como debe de ser. Hay gente que la ejerce, hay gente que no, ni de chiste, ¿no? Sí. Bueno, así como dicen, la mantiene lejos. Sí. Y, bueno, así es, ¿no? Es parte de... Pues, una familia es el reflejo de una sociedad. ¡Suscríbete al canal!